Hola amigos de YouTube, amigos de Fable, espero que estén súper súper bien y que tengan éxito en sus páginas hasta ahora. Vamos a continuar con las clases de Fable que había explicado anteriormente. En el anterior curso decía que teníamos que tener un perfil, una página, un grupo de trabajo, grupos en donde compartir nuestro contenido y un nicho especificado en tu página para que te funcione muy bien la monetización en Fable. Vamos a ir al siguiente tema. En este tema vamos a hablar sobre la configuración de la página. Acá tenemos que tener en cuenta muchos detalles pequeños en la página. El primer detalle es que debemos tener un nombre de usuario correctamente escrito, pequeño, fácil de encontrar y sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces cuando alguien nos pide nuestra página o información de nuestras páginas, le damos el nombre de la página, ésta la escribe y a veces no la encuentra. Por eso es necesario tener un nombre de usuario, o sea un arroba y tal. Yo lo pondré después, ahora no, pero vamos a explicarle a Cáceres. El siguiente paso es tener esta pequeña cosa al inicio porque cada vez que la persona entra a tu página, pues ve lo principal que es el inicio. Esta es una pequeña o breve historia o una descripción pequeña de tu página. Cuando también las personas comiencen a buscar información sobre algo y encuentren tu página, pues le va a llamar mucho la atención. En este caso yo puse en esta página una foto del doctor porque se trata de salud. Y pues puse una breve descripción, consejos de salud. Te enseñaremos los mejores consejos de salud. Comparte nuestra página y no te pierdas nuestras publicaciones. Esta pequeña parte a mí me ha servido también muchísimo para poder compartir yo mi contenido. Cuando la gente entre a mi página, pues lea esta información y como que le interese y comience a buscar más información sobre mi página. Actualmente ya tengo los 10.000 seguidores, 10.500 seguidores, ya voy por los 11.000. Y es que esta página la creé hace poco, así que aún sigue en rojo. Dentro de un mes tal vez pase a verde, pero hasta que pase a verde recién voy a poner los videos yo cuando ya esté en verde. Vamos a ir a la configuración de la página. Ya en la configuración de la página tenemos que ver y dar acceso al público en general, a las etiquetas, a las compartidas y a la información. Creo que esta información para ti va a ser de mucha, de mucha, de mucha ayuda. Vamos a la configuración general. Primero tenemos que fijarnos si la página está pública. Si está pública todo bien, visibilidad de los visitantes, publicaciones de visitantes. Cualquiera puede publicar en la página, cualquiera puede tener fotos y videos en la página. Porque es importante que esta parte de tu página esté cualquiera. Porque cuando las personas van a tu página y comentan en tu página, ponen fotos en tu página, eso le da interacción en tu página. Y eso como que llama la atención de Facebook. Ah, esta página tiene mucha interacción, hay que poner mucho más anuncios ahí. Así que eso es muy importante para que las personas pongan anuncios, o que, perdón, que Facebook ponga más anuncios en tus videos. Vamos a la siguiente, audiencia, audiencia de la sección de noticias, visibilidad de publicaciones. Bueno, esto creo que es nuevo, no había, yo no había leído esto anteriormente. Vamos a leerlo. La opción para reducir audiencia potencial para la, no, no, sí, ya la había. Perdón. La opción para reducir la audiencia potencial para la sección de noticias y limitar visibilidad de tus publicaciones está desactivada. Esta opción, en muchas de las páginas, de las personas que no revisan, o que me han dicho, por favor, revisa cuál es el error en mi página, que no tengo mucho alcance. Es que esta opción muchas veces está desactivada. Perdón, que está activada. Si esta opción está activada en tu página, revísalo y desactivale. Perdón, porque esta opción hace que tus publicaciones solo se muestre a un 30% de tu público o quizás a un 20%. Solo cuando compartes tu publicación, pues llega a un 50% o 80%. Acá mismo dice, la opción para reducir la audiencia potencial para la sección de noticias y limitar la visibilidad de tus publicaciones está desactivada. Si yo pongo a editar, me da, mira, permitir las opciones de selección de audiencia para la sección de noticias y visibilidad de las publicaciones para esta página. Si yo le pongo a activar, voy a tener que escoger en dónde se puede mostrar mi publicación y en dónde no. Así que no me conviene activarla. Pero en otros casos, esta opción es buena cuando tu página se pone en riesgo o cuando te quitan la monetización. Cuando te quitan la monetización, muchas veces para que te devuelvan más rápido la monetización, es importante que tú la actives para que tu publicación tenga un alcance ilimitado. O sea, solo para tus fans, solo para tus seguidores y no para las demás personas. En algunos videos he estado diciendo que dejen de compartir su contenido cuando se le quita la monetización o cuando esté en amarillo o cuando esté en rojo. Que dejen de compartir para que se ponga en verde mucho más rápido. Eso también es una buena opción. Pero la otra opción que no he mencionado en mis videos es esta. Si quieres seguir teniendo interacción en tu página sin la necesidad de dejar de publicar, pues simplemente tienes que activar esta opción. Y pues todas las publicaciones que tú hagas en tu página o publiques videos, va a ser simplemente para los seguidores de tu página. Les va a llegar notificación simplemente para los seguidores de tu página. En cuanto tus seguidores compartan tu contenido, su perfil, pues solo ellos podrán ver ese contenido porque tu audiencia es limitada. O sea, solo para tus seguidores. O sea, que puedes usar esta opción para que cuando estés en riesgo o para cuando ya te hayan quitado la monetización, puedes usar esta opción para no perder interacción con tus seguidores. Entonces, hasta que se ponga tu página en verde o te devuelvan la monetización. Solo en este caso es permitible usar, bueno, es lo que yo aconsejo usar esta opción de Facebook. Me parece muy buena, muy interesante. Pero en caso contrario, pues ya lo expliqué en mis anteriores videos. Que simplemente deja de publicar y te devolverán la monetización y se pondrán en verde tu página en tan solo semanas. Y claro, dejar de publicar te hace perder audiencia e interacción en tu página. Así que ya saben sobre esta opción, no la he hablado en mis anteriores videos, así que ahora lo estoy hablando en estas clases. Vamos a poner cancelar. Publicación de historias compartidas. Esta publicación de compartir historias con tus seguidores, esto es importante. Debes publicar siquiera unas tres historias por semana, porque las historias llegan muchísimo a tus seguidores. De hecho, llegan a un 80% si publicas una historia en tu página. Vayamos viendo más mensajes. Bueno, esto ya sabemos que todos pueden contactarnos. Acá viene lo más importante también. Autorizar para etiquetar. Otras personas pueden etiquetar las publicaciones, las fotos publicadas en mi página. Esta es la página, mira, aquí esto estaba desactivado, en mi caso yo la tuve que activar. Si en tu caso está desactivada, pues tienes que activarla. ¿Por qué es importante que actives esta parte de tu página? Que las personas cuando vean una foto etiqueten a otra persona. O a veces cuando quieran comentar, pues hagan mención a otra persona en esa publicación. A veces uno cuando ve una imagen llamativa o que es un poco de broma, uno tiene la gana de escribir, Hey, mira esta imagen a tu amigo, ¿no? Si esa opción no está activada en tu página, pues por más que él ponga a su amigo etiquetado, no le va a llegar esas notificaciones a ese amigo, o sea que no va a poder ver tu publicación. Pero si está activada, pues los seguidores van a etiquetar a otras personas en tu imagen. Y es así como también van a llegar mucho más público a tu página y tus imágenes y tus videos van a tener mucho más interacciones y así subir un poco más de audiencia. Por eso es importante que la autrición para etiquetar esté activa, esté funcionativa para tu página. Otras personas que etiqueten la página. Esto también es muy importante para las personas que trabajan con otras páginas. Para personas que quieran hacer rondas, para personas que se quieran ayudar mutuamente, esta opción debe estar activada. Esta configuración que les estoy mostrando, yo ya la configure para no estar haciendo paso por paso, para que no se demore mucho el video. Así que voy a explicar lo que tiene que ver. Esta opción viene a veces desactivada o a veces no activada en nuestras páginas. Otras personas y páginas pueden etiquetar mi página. ¿A qué se refiere con eso? Cuando una persona, por ejemplo un seguidor tuyo, le quiere recomendar tu página a otra persona, le dice, hey amigo, esta página tiene excelente contenido. Y pone, arroba tu página. O cuando tú quieras compartir un contenido en un grupo, publicar en un grupo una imagen y la descripción quieres poner, más información en esta página, pones arroba y va a salir tu página. Y las personas que hagan clic en ese arroba, con el nombre de tu página, pues van a ser dirigidas netamente a tu página. Pero si esta opción está desactivada en tu página, las personas que quieran nombrar tu página o hacerte una mención de tu página, no lo van a poder hacer porque esta opción está desactivada. ¿Por qué digo para los que quieren hacer ronda? Cuando tú tienes una página grande y quieres ayudar a otra persona a crecer, si tú compartes su página a tu página, tu página se va a marcar como distribución artificial. Y pues tu monetización se va a poner en riesgo o se va a poner o te la van a quitar. Así que es importante que esto esté activada para que tú puedas mencionar a una página en tu propia página y la otra persona pueda mencionar tu página en su página y así ayudarse mutuamente. Vamos a ir a lo siguiente. Ubicación de páginas para efectos. Bueno, esto no tiene mucha importancia para mí. En lo personal no tiene mucha importancia, pero vamos a ver qué dice. ¿Cuántas personas puedes usar la ubicación de tu página, el de efectos, marcos o otros videos? Bueno, no, en fin, eso no tiene mucha importancia. Restricciones para países. Esta opción también viene desactivada cuando tú creas tu página nueva y a veces activada. Por eso es necesario revisar muy bien la configuración de la página para que tengamos la certeza de que nuestra página está súper bien. Restricción de países. Aquí puedes restringir en qué país no quieres que se vea tu contenido. En este caso, yo ya puse la visibilidad para todos los países para que mi página tenga muchísimo alcance. Restricciones de edad. Esta parte es muy importante para las personas que manejan el nicho de contenido, bromas pesadas, entretenimiento, memes o personas que manejan esas páginas de desnudos, de personas desnudas o de chicas en bikini, en sostén, porque hay personas que manejan esas páginas y quieren monetizarla. Pues es importante, muy, muy importante, amigos, si manejas una página de estas, de memes, si este, bromas o páginas de desnudos, pongas, que pongas restricciones de edad. Ya te recomendaría que pongas para mayor de 18 años, o sea que puedan ver tus páginas mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque si no haces esto, Facebook te va a marcar tu página como contenido indebido, porque no solo lo ven adultos, sino también lo ven niños. Y si tienes una publicación de, por ejemplo, Facebook, a las bromas pesadas las considera bullying, o las considera burla, o las considera idioma vulgar. Así que, si no pones esta restricción de edad, si manejas unas páginas como las que te estoy mencionando, pues definitivamente vas a estar perdiendo la monetización constantemente, tu página va a estar en amarillo constantemente. Es más, van a marcar tu página por infracción de normas comunitarias, simplemente por publicar una imagen de meme, o publicar un video de bromas pesadas, que quizás no tenían ningún contenido grotesco, grotesco, pero era muy divertido. Y es así como se va a marcar tu página, si no pones esta restricción. Me refiero solo a esas personas que manejan ese tipo de páginas. Ahora, moderación de la página. No se bloquee ninguna palabra en la página. Aquí es importante también, para que tu página no tenga spam, es importante que tú como persona pongas palabras claves que no quieres que se mencionen en los comentarios. Por ejemplo, palabras groseras. Aquí puedes escribir todas las palabras que tú quieras. Vamos a editar, mira. Aquí, añade las palabras. Añade tú las palabras que no quieres que se muestren en los comentarios de tu página, y simplemente cuando una persona escribe esa palabra, pues no va a aparecer o no se va a poder comentar. Acá también tenemos un filtro de groserías. Establecer media. Bueno, aquí es lo mismo que lo otro. Sugerencia de páginas parecidas. Esta opción es para que cuando tú le des me gusta a una página, lo le des con tu misma página. No como perfil personal, sino como tu propia página. Es como si estarías recomendando otra página en tu propia página, sin la necesidad de compartir. Eso no lo voy a explicar aquí. Autorizaciones de la página. Se realizan publicaciones automáticas al actualizar información de página, hacer hitos, recibir opiniones, etc, etc. Esta parte de autorización de la página, debe estar activada. Para que otras personas también puedan hacerte mención, como en la otra opción que expliqué. Y también para que puedas compartir tu contenido de página a página, si es que manejas muchas páginas. Publicar en varios idiomas. También debe estar activada. Bueno, ya su nombre mismo lo dice. Esto de publicar en varios idiomas. Si no está activada en tu página, pues actívale. Porque muchas veces hay personas que no hablan tu idioma, pues quieren entenderlo. Simplemente cuando está activada esta opción, Fuego automáticamente lo va a traducir al idioma de ellos. Ahora. Bueno, acá está. Traducir automáticamente. Bueno, aquí está. Esto es lo que se hace para poner subtítulos en los videos. Si no está activada en tu página, pues te recomiendo que la actives. Clasificación de comentarios. Bueno, esto es... Esto lo voy a dejar así. Porque eso... Distribución de contenido. Esta parte de la configuración de la página Es muy, muy importante para las personas que tienen contenido propio. Este, ¿por qué lo digo? Este, me han escrito muchos creadores que manejan su propio contenido de manualidades, entre otras personas, Que hacen videos propios de ellos. Y me dicen que otras personas están usando sus videos en sus páginas y los están monetizando. Y ellos no pueden reclamarlo por más que tengan, pues, El copyright activado. O sea, la forma de reclamar videos. Este... Acá, Facebook te dicen... Yo lo activé de esa manera para que cuando yo suba un video a mi Facebook, a mi Fanspy, Este... La persona que quiera descargar ese video usando un programa, no lo puede hacer. Este video no se va a descargar porque... Acá yo mismo lo pongo. No se permite la descarga en Facebook. Esa persona, por más que use algún programa, no la va a poder descargar. Porque yo puse esa opción. Pero si pongo permitir la descarga. O... O si tú pones... O sea, te quitas este... Este screenshot de aquí. Cualquier persona que entre a tu página y vea tu contenido, pues, Lo va a descargar fácilmente y lo va a publicar en su página como suyo. Así que esto es importante para las personas que manejen contenido propio. Ahora. Seguimos. Distribución de contenido. Ya. Descargar la página. Bueno, estas opciones ya son secundarias. Ya saben que pueden descargar la información en su página. Pueden funcionar páginas. Pueden leerse páginas. Y ahora. Este. Esta información de comentarios en vivo. Es cuando tú haces un video en grupo. Y pues, si quieres que se muestren los comentarios. O tengas interacción con ellos. Cuando estás haciendo un video en grupo en tu propia página. Pues, activas esta opción. Y pues, podrás interactuar con tus seguidores. Aunque normalmente ya viene activado por defecto. Eso sería en cuanto a la configuración de la página. En configuración general. Tienes que seguir estos pasos para que tu página esté completamente perfeccionada. Pero hay otra que dice información de la página. Esto es algo muy aparte de la configuración de la página. En información de la página. Es muy importante. Que hagas esto. Bueno. Descripción. Ya. Mostraría, mostraría entonces increíbles. Esta es de la página. Mi seco. Su descripción. En categorías. Yo solo puse uno. Porque. Es mi blog personal. Ahora. Si tú manejas. Una página de salud. Bromas. Pesales. Entretenimiento. Etc. Puedes ponerle tres categorías. ¿Por qué te sirven las categorías? Las categorías te separan o te diferencian de otras páginas. Cuando alguien busque un video por categoría. Pues le va a salir tu página. Si un anunciante de Facebook quiere poner anuncios en un determinado nicho. Pues pon esta categoría. Ya puede ser salud, entretenimiento, cine, TV. Enseñanzas, entrenamiento, etc. Aquí lo puedes hacer. Simplemente busca la categoría adecuada. Por ejemplo. Si yo quiero poner salud. Me salen medicina y salud. Me salen un montón de categorías. Y así lo puedes hacer tú. En este caso no lo voy a hacer. Tú busca la categoría que sea necesario para tu página. En cuanto a lo resto. Pero eso es algo personal. Dirección. Dirección postal. Puedes poner la dirección que tú quieras. O puedes dirigirte a un país donde tengas un CPM. O donde tenga un CPM muy alto. O lo pones la dirección postal. Le pones la ciudad. Y automáticamente vas a estar consiguiendo público de esa ciudad o de ese país. En este caso no lo voy a hacer. Importante que pongas abierto las 24 horas. Si pones abierto según horario. Pues tu página solo va a tener interacción cuando tú estés activo. Horario no disponible. Pues definitivamente aquí tu actividad va a bajar hasta un 0%. Cerrado definitivamente tus publicaciones no van a llegar a nadie. Abierto las 24 horas. Pues tus publicaciones van a estar ahí siendo compartido todo el día por más que no estés conectado. Así las recomendaciones abiertas las 24 horas. Propiedad y autoridad. Hay autoría. Aquí pon tu nombre o el nombre de tu página. Que te pertenece a ti. Porque hay muchos que quieren estar robando páginas. Como administrador comercial. Productos. Bueno esto ya es información personalizada de la página. O de acuerdo al nicho de tu página. O la forma en como lo manejes. Eso sería todas las clases de hoy. Que significa configuración de la página e información de la página. Espero que este video les sirva de mucho. Voy a hacer un screenshot de. Solo de. De esto vamos a ir a recortar. Las cosas más importantes. Vamos a ir a subirlo. Esta parte lo voy a hacer cortar. Lo voy a pegar en. Lo voy a pegar en el documento de Word. Para que cuando ustedes me quieran pedir el documento de Word. Así como que escrito. Para que no se olviden nada. Pues me lo piden. Y se lo voy a pasar. Para que vayan repasando lo que hemos hecho en esta clase. Voy a poner aquí. XA. Vamos a estar. Vamos a buscarlo en documento. Bueno estos son todos mis tutoriales que voy haciendo. ¿Dónde está? XA. Aquí está. XA. Copiar. Listo. Ya está pegado. Vamos a poner aquí. Configuración. De la página. Bueno ya está. Vamos a poner otra cosa. Bueno chicos. Yo lo voy a estar haciendo. Para que no se haga más largo el video. Este. Lo voy a dejar listo ya. Para cuando me quieran pedir. La información de Word. Se los mande. Este. La siguiente clase. Va a ser. Cómo hacer viral un contenido. Cómo subir un video correctamente. Este. Esto. Estas clases van dirigidas para las personas. Que manejan una página. O dos páginas. Y aún no estén monetizando. La cuarta clase. Va a ir dirigido. A las personas que están. Monetizando su contenido. Por completo. Cómo aumentar tu CPM. Cómo mejorar tu video. Cómo mejorar tu audiencia. Tu interacción. Y hasta cómo llegar a ganar. Hasta 100. O 200. O 300 dólares. Por día. Eso sería todo amigos. Espero que estén súper bien. Que hayan conseguido. Su grupo de trabajo. Porque es muy importante. Que tengas un grupo de trabajo. Y. Nada. No te pierdas la próxima clase. Espero que estés atento. Y espero que esta información. Que te estoy brindando. Te sirva de muchísimo. Hasta pronto. Bendiciones.